Por aquí les habla Tony Broussi y quiero invitarlos a que voten por mi video Hazme Saber en HTV, en el Hot Ranking. Vamos a ayudar a posicionar a Venezuela en este movimiento tan gigante como es el reggaetón. Y bueno, les canto un pedacito de mi canción que dice... Hazme saber si sientes lo mismo que yo Cuando te miro a la cara no puedo aguantar las ganas de hacértelo Dime si hoy tú sientes lo mismo que yo Te imagino así desnuda, baby deja ya las dudas y vámonos Mientras ella juega con su pelo